Trabajando ¡1, 0, 4! ¡1, 0, 5! ¡3, 7, 8! ¡Siii! ¡Vamos! ¡Camila! ¡No, no, Camila! ¡Es un frío! ¡Por favor! ¡Tácatelo! ¡Ve, está listo! ¡Ve, está listo! ¡Ve, está listo! ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? No tengo cositas, pero no me distancias. Ya, pibe, este es tuyo. ¿Cuál es el mío? Trálele una toalla con la tarjeta. No. ¿Por qué? ¿Por qué Sergio así y yo no? La que no te está rompiendo, ¿por qué grabo hoy? No, pero no te vas a mojar, Juan, Camila. ¿Por qué yo no? No, 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 no. Mírale, mírale. Pero rompelo un poco antes. Pobrecito, lo juro. Y el rápido. Y el rápido que va a ver. ¡Espacionista! Manos, mira cómo le tiras. Más de por eso les quiero tirar. Ya no trae el champú hoy. Para ganar el champú, no trae el... No, no, yo te quería bañar. No, no, yo te quería bañar. Ya, pues mejor, así te baño con más ganas. Ajá. Adrián, ahora eres carihuevo. No, pelo de vos. Cabeza. Y el... Ya, no. Camila casi le rompo la cabeza. Camila casi le rompo la cabeza. Camila casi le rompo la cabeza. Gracias por ver el video.